Y saludamos para mi tío Alberto García, que se encuentra allá en la colonia Santa Cruz Guerrero. Y saludamos para mi tío Alberto García, que se encuentra allá en la colonia Santa Cruz Guerrero, que se encuentra allá en la colonia Santa Cruz Guerrero. Y saludamos para mi tío Alberto García. Y eso mi pleno es de Guerrero. Música 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 Música